Es porque es bonito, es un Minion, yo quiero una mochila de eso, un peluchito. Voy a eso, es un Minion. El maestro, ¿qué anda haciendo? Buscando chamba ese pote. El maestro, ¿no se había dado cuenta que Don Boyo está trabajando con el gobierno? No, no, en serio vos, ¿y a dónde vos? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Tenés la oficina? Sí, ahí está, en la oficina. Bienvenido, hombre. Pase y alarte, hombre. Buenas, buenas, Don Boyo. ¿Estás? ¿Cómo están? Mucho gusto, hombre. ¿Cómo están, Don Boyo? ¿Qué, machito? Escucha, está prosperando, Don Boyo. No, hombre, que nos han dado ahí una chamba en el gobierno. Miren, que ando buscando trabajo, ¿verdad? Y me dijeron que usted podía ayudarme. Sí, 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 hombre. Estamos buscando un contador. ¿Usted es contador? Sí, hombre, yo en el pueblo contaba las vacas, los carros. Bueno, no hay mucha diferencia. Aquí en los puestos del gobierno no hay mucha diferencia. Ah, bueno, ah, bueno. Sí, hombre, excelente. Aquí está revisando su baja de vida, sí, sí, sí. Yo creo que califica, fíjense. Miren, la hora de entrada por acá. Es a las ocho de la mañana. Y salimos a las cinco de la tarde. Ajá. Aquí lo único que queda es que me diga si tiene, no sé, alguna enfermedad. Algo que uno sepa. Alérgico a la penicilina. Miren, que tengo algo, pero no sé cómo decirle, me da pena, don Guay. No, no, hombre, no se preocupe, no, no, que estamos en confianza, hombre. No se preocupe. Pues no le diga a nadie, don Guay. No, 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 para nada. Dígame, ¿qué pasa, hombre? Mire, que yo tuve un pequeño percance y me tuvieron que cortar los huevos. O sea, que no tengo huevos, pues. O sea, que no tiene testículos. Bueno, miren, le había dicho que la hora de entrada era a las ocho de la mañana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, sabiendo eso, después lo estoy discriminando. Usted ya no va a entrar a las ocho, va a entrar a las diez de la mañana. ¿Y tú te voy a entrar más tarde yo? No, miren, no lo estoy discriminando. Lo que pasa es que todos estos muchachos que usted mira por acá, entran a las ocho de la mañana. Pero de ocho a diez solo vienen a arrastrarse los testículos. Pero como usted no tiene, me va a ver que venga a seguir solo a las ocho de la mañana. Excelente, don Guayo. Muchas gracias. Vaya, está contratado, papá. Diez segundos más tarde. Chicos, ¿cómo están, hombre? Hola, abuelo. ¿Qué es usted? ¿Vote? Tengo un chambrecito, ¿eh? El maestro no tiene testículos. ¿Cómo? No, hombre. Aparte, es maure en castrado, castrado. Pobre maestro. ¡Aquí está mal acá!